Estamos de regreso nuevamente, seguimos con más información local para usted que nos acompaña y usted verá información sobre los riesgos, prevención y recursos del cáncer de seno, del cáncer cervical, colon, hígado, estómago y mucho más en una conferencia donde se entregará de forma gratuita estos servicios. Esta información es la conferencia anual del cáncer realizada por Comunidades Unidas, el Consulado de México, Alliance Community Services y Huntsman Cancer Institute de la Universidad de Utah. Esta se llevará a cabo este 28 de octubre desde las ocho y media hasta la una y media de la tarde en el Salt Lake Community College Student Pavilion en la ciudad de West Jordan. Además, se incluirá desayuno y almuerzo como invitado especial. Además, también estará la oncóloga Ana María López. Para registrarse, puede hacer una llamada al número 801-265-1111.